Yo soy 100% mexicano, un saludo para mis paisanos, orgulloso estoy de mi gente, Jamosay un cabrón sinaloense. Yo soy 100% mexicano, un saludo para mis paisanos, orgulloso estoy de mi gente, Jamosay un cabrón sinaloense. Muy buenos días, nos encontramos aquí en un lugar muy conocido como La Nopalera, es un espacio de una labor muy conocida dentro de este crecimiento, conocido como La Planta del Nopal. El nopal se encuentra aquí, precisamente en La Nopalera, rumbo a San Joaquín, San Diego, camino principal de aquí de El Dorado Sinalo. Vamos con un hombre emprendedor, trabajador, por muchos años, que al principio de empezar esta labor no fue creíble, pero hoy sabemos que ha evolucionado y tiene una gran responsabilidad al frente con el nopal. Vamos a pasar con él y vamos a conocerlo, seguramente sabrán quién es. Muy buenos días, nos encontramos aquí en La Nopalera con un gran hombre buscando el sustento y pues esta manera de trabajar se viene haciendo durante muchos años y un gran respeto y una gran aceptación a lo que es la planta del nopal. Maestro, cuéntenos un poco, primeramente es Carlos Vega Manjarrés. Así es, Carlos Vega Manjarrés. Así es, ¿algún mensaje, alguna plática sobre su trabajo? Pues aquí estamos trabajando, este, pues todo esto se hizo puro a base de sacrificio. Así es. Y no le pedí dinero a nadie porque ya ves que los bancos están bien difíciles. Y así fuimos creciendo poco a poco y aquí estamos. Ya miramos ahí todo el personal que traigo trabajando. ¿Cuántos empleados tiene aquí usted, maestro? Yo creo ahorita andan con unos siete. Llega el momento en que tiene hasta diez. Sí. Por eso es más, ahorita va a llegar otro de mi vida para abajo porque es mucho el pedido que me hicieron ahora. Perfecto. Y hay que sacarlo. ¿Tiene mucha demanda, maestro, el nopal? Pues no, no, no gran cosa. Ahí lentamente sale para la papa. Pero está en contacto. De hecho, a veces nos ponemos a tirarlo. Mira, ya está tirado porque, pues, faltan más compradores. De hecho, mucha gente no sabe que está esta nopalera aquí. Y, pues, por eso nos viene. Pues hay que aprovechar ahorita que estamos aquí frente a la cámara. Invitarnos a que... Allá tenemos otra, mira. Aquí está una nopalera que tiene una gran producción, un gran crecimiento. Con esas ganas de hacer las cosas mucho mejor, pero, pues, aquí está. ¿Con cuántas hectáreas contamos aquí, maestro, de nopal? Son cuatro y media. Cuatro y media. Cuatro hectáreas y media. ¿Y con cuántas empezó? Empecé con tres cuartos. ¿Y estamos hablando de cuántos años? Hoy, alrededor de ocho años. Que le ha venido dando a todo esto, maestro. Al principio, cuando usted se forjó esta meta de esta producción, me imagino que, pues, tuvo muchos contras en la credibilidad para que usted siguiera adelante. ¿Cómo lo tomó muchas de sus amistades o gente? No, pues, pues, que estaba loco, pero a mí no me interesaba eso. Porque seguramente estaba con una visión bien firme. Sí, yo sabía que había mercado y por eso yo le puse ganas. Pues, de igual manera, invite a las gentes, a las personas a que vengan y que está esta producción de nopal. A los comerciantes principalmente, a gente en general que vengan y conozcan, compren. Y que el nopal es saludable, es algo especialmente para el cuerpo y lo sabemos. Y que, pues, la manera de comer natural es comer sanamente. ¿Algún número de teléfono, maestro, que se puedan comunicar? 6, 6, 7, 1, 52, 46, 9, 5, nombre de Carlos Vega Moncarrés, de Río San Manuel. Cuéntenos, ¿a qué se debe tanto nopal tirado? O sea, lo que se debe, lo que ve usted, tanto nopal tirado, por la razón de que, pues, no hay venta casi. Y, pues, necesita que haya venta, por eso muy bien el nopal no tira. ¿Se tira? Sí, para que la mata se desarrolle y empiece a dar más nopal para cuando viene alguien a comprar, que haya nopal bueno, buena calidad, tira mucho nopal por la razón de que no hay... Viene poco a comprar, pues. Y ya se está manteniendo el nopal así, tirándolo. Uh-huh. Bueno, pues, es así como nos despedimos, no diciéndoles que no dejen de venir, vengan, disfruten de este espacio, de este paisaje maravilloso ancestral, donde vamos a encontrar el nopal. La nopalera los espera y Carlitos Vega Moncarrés presente, un hombre emprendedor, luchador, por muchos años. Y que vean que sí se puede, porque cuando se quiere, se logra. Y si nos dicen que estamos locos, es porque seguramente traemos una idea diferente. Así que, adelante, échenles ganas. Con amor, Pluma Negra. Carlos Vega. Carlos Vega Moncarrés, para servirles. Vale, nos vemos. Pueden venir a la vuelta por acá, no se les dice nada. Pueden venir a ver aquí el paisaje, como dice luego el compañero. Pluma Negra. Muchas gracias. Ándale, muy bien. Que tal para hacer? Papaya, papaya, aquí no te mueres de hambre, mirá el que trae el maestro, pasamos, papaya, ven y pruébala, si te lo cuelgas ahí te lo oyes, este es un colmillo, aquí saboreando un manguito, manila precisamente, si hubiera sido corriente también no lo aviento, estamos aquí en una nopalera con mi compa Carlos, Vega Manjarez, el nopalero,